¿Cómo fue el día 3 de diciembre del 2017? Pues amigos, esta señorona, la tía Tatis, Tatiana Cloutier, diputada, pues va a formar parte del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. En este video vamos a recordar algunas de las partes en que Tatiana Cloutier, cuando estaba en campaña, sirvió de mucho apoyo al presidente y cómo ponía en su lugar, tanto a Javier Lozano, como también de igual manera a personajes del PRI, del PAN y del PRD. Inclusive hasta Lore de Mola. Vámonos con el intro del video, amigos, y regresamos con esta videoinformación. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenas tardes, amigos de las benditas redes sociales. Sean bienvenidos a una transmisión en vivo más. Me es de rato saludar a Miguel, a Azu Pintacaritas, Arturo Arista, Señora de los Cielos, Alberto Picón, Gloria González, Luis Javier Misteco, Luis Burgara, Miguel Zárate. Saludos a Maximiliano Orozco. Saludos a Juan Rivera, Sonia Solís, Lin Vargas. Saludos a María Saldaña, Jorge Zúñiga. Y un saludo a toda la gente de Facebook. Recuerden estos videos, se suben a la página de Facebook, Benditas Redes Sociales. Pues amigos, como lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy en la mañanera, en la conferencia de prensa, la tía Tatis, Tatiana Cloutier, va a conformar ser parte de este gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. Va a ser la mano derecha, la próxima mano derecha del presidente. Como bien diría Tatiana Cloutier, de coordinadora de campaña a miembro del gabinete del presidente. Así lo anunciaba en esta parte de la conferencia de prensa mañanera, y pues también el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues nada más viendo, midiendo el terreno de la reacción que iban a tomar la prensa en ese momento que hacía este anunciamiento. Vamos a escuchar. Que se tenga a una representante vinculada a nuestro gobierno en el Inegi, y a Graciela Márquez Colín la va a sustituir en la Secretaría de Economía Tatiana Cloutier Carrillo. Vean el silencio, el presidente viendo, esperando la reacción de los periodistas. Cuando dice el nombre, levanta la vista, se queda callado. Tatiana Cloutier Carrillo. También el caso de Graciela. 12 segundos de silencio. Eso es lo que guardó el presidente, esperando ver las reacciones de la prensa. Pero cómo no, Tatiana Cloutier, recordemos que hizo un gran trabajo. Fue la líder de la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ponchaba a sus contrincantes desde Twitter. Yo creo que estoy muy seguro de eso, se acuerdan muy bien. No dejando de lado el momento en que puso en su lugar a Javier Lozano. ¿Qué les parece si recreamos este momento? Vamos a escuchar. Andrés Manuel López Obrador sobre la amnistía. Dice, entrecomillado, vamos a hacer todo lo que se pueda para que logremos la paz en el país. Que no haya violencia. Si es necesario, vamos a convocar a un diálogo para que se otorgue amnistía. Siempre y cuando se cuente, hazme un favor, con el apoyo de las víctimas, de los familiares de las víctimas. Continúa diciendo, no descartar el perdón. En mi tierra siempre se dice, ni perdón ni olvido. Yo no comparto eso. Yo sí creo que no hay que olvidar. Pero sí se debe de perdonar. Si está de por medio la paz y la tranquilidad de todo el pueblo. Cierro la cita y esto fue el día 3 de diciembre del 2017. Ok, yo creo que si vuelves a leer y si quieres vuélvelo a leer, una cosa es leer y otra cosa es comprender lo que se lee. Vuelve a leer y entenderás. Sí, pareces analfabeto funcional, Javier, por favor. Así ya nos vamos a llevar. No, no te estoy llevando. No, no te estamos llevando, Javier. Estoy diciendo, ser capaz de leer y no comprender lo que leíste, ser capaz de leer y no comprender lo que leíste, tiene que ver con no poder. Vuelve a leer y lo que está diciendo es lo que estoy comentando yo. Esta parte de decir, perdón, no es olvido. Y decir, haré hasta llegar al término de la amnistía para encontrar la paz, siempre y cuando las víctimas. Y no está hablando solamente de narcotráfico, está hablando de muchas cosas más. Este país necesita, y lo volvemos a poner en los términos anteriores, todos estos desaparecidos, toda esta gente que ha perdido vida. Estamos hablando de muchas cosas que tiene que reencontrarse este país y tenemos que poder poner el tema de las víctimas en la mesa para poder encontrar esta manera de conciliar lo que han perdido, que son las vidas de sus propios familiares. ¡Vaya! ¡Qué tremenda tunda le puso ahí Tatiana Cloutier a Javier Lozán! Pero no importa también, al prilla el pan, a todos juntos y en la cara de Loret de Mola. ¿Recuerdan esto? ¿Vieron cómo interrumpe a Loret de Mola? Como ven que los demás están calladitos y Tatiana se soltó, pues trató de darles un respiro. Así es Loret. Y vean cómo le dice Tatiana, en vez de que veas esto como un partido, o sea, en pocas palabras, déjate de tonterías. Vamos a hablar de lo que es. ¡Tómala! Así se había puesto en cintura, nada más y nada menos que Margarita, perdón, que Tatiana Cloutier, a Margarita Zavala, a José Antonio Omid, a Ricardo Anaya, en ese entonces, pues que hicieron esta mesa de debate y pues se los puso, se los puso en cintura, ¿eh? La verdad, qué buena rastradota les dio la tía Tatiana Cloutier. Por otro lado, las redes sociales, ¿qué dicen? Se volvió tendencia en redes sociales la palabra licenciada. ¿Por qué? Bueno, porque queda claro que esta es la licenciada en lengua inglesa y esta es la licenciada en lengua de central de abasto. No lo digo yo, lo dice este meme. Aquí lo dice. Ahí comparando a Tatiana Cloutier con Xochitl Galvez. ¿Qué comentarios salen? Aquí hay algunos comentarios negativos en contra de Tatiana Cloutier, obviamente queriéndose burlar de que ella es licenciada en lengua inglesa. Dice aquí, López le acaba de confiar las finanzas del país a una licenciada en lengua inglesa, traductora, directora de una preparatoria, pésima tuitera y de su fotografía no hablamos, en serio. Tienen a su mauser los que votaron por tanta estupidez, pone esta chica, ¿no? Aquí pone otra persona, la licenciada en lengua inglesa Tatiana Cloutier es nombrada secretaria de economía del gobierno federal. O sea, tratando de desmeritar de que como es licenciada en lengua inglesa, pues no va a poder en la secretaría de economía. Si bien sabemos, amigos, que las mujeres son unas estupendas administradoras, bueno, en su gran mayoría, ¿no? Bueno, administran bien el recurso. Pues la tía Tati se une al gabinete de AMLO para encabizar la secretaría de economía. Buenas noticias para México, tener a una mujer así de comprometida con la 4T. Aquí hay otro comentario de Miguel Torruco Garza, el representante de la Conavox. Muchas felicidades, estimada Tatiana Cloutier, por tu nombramiento como secretaria de economía. Estoy seguro que desempeñarás una loable y patriótica labor y, como siempre dices, haciendo patria. Aquí otros mensajes, Tatiana Cloutier va a la secretaría de economía en lugar de Graciela Márquez Collin, quien va al Inegi. Cinco mujeres ocuparán nuevos puestos de gobierno. El presidente las eligió por ser mujeres honestas a carta cabal. Felicidades. Cinco nuevos nombramientos son mujeres honestas. Tatiana Cloutier, economía. Ana Laura López Bautista, puertos y marina. Galia Borges Gómez, subgobernadora de Banxico. Elvira Concheiro, tesorera de la Federación. El Graciela Márquez Inegi. Ponen aquí, lo hará muy bien, estoy seguro. Tatiana Cloutier, talentosa negociadora como secretaria de economía. Como secretaria de economía. Ya era hora de que el Inegi informa llegar a una mujer preparada y honesta como Graciela Márquez. Comprometida con la transformación de México. Nuevos nombramientos en el gobierno. Galia, Elvira, Graciela, Tatiana. Nunca antes habíamos tenido un gobierno tan paritario. Lo celebro mucho. Estoy muy contento por la llegada de Tatiana Cloutier al gabinete López Obrador. Juntos seguirán haciendo historia. Pues así los comentarios en diversas redes, en las redes sociales. Y bueno, ¿ustedes qué piensan? Tatiana Cloutier, la próxima mano derecha del presidente de Manuel López Obrador. Se decía que Tatiana Cloutier se iba a ir a la oficina de, como jefa de presidencia, del despacho de presidencia. Pero pues creo que obtuvo algo aún mejor todavía. Pues ahí está, ahí lo tienen. Así puso Tatiana Cloutier en su lugar. A Javier Lozano, por los que no vieron completo el video. Estuvo muy buena esta parte. Y también Tatiana Cloutier poniéndose ahora sí en su lugar. Al mismo Loret, a Ricardo Anaya, a José Antonio Meade y a Margarita Zavala. Bueno, no son estas personas, pero sí iban en representación. Porque ahí Tatiana iba a ese debate en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Si fue a te agradar este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales. De igual manera, si piensas que la tía Tatiana Cloutier será de gran ayuda al presidente AMLO en su gabinete, dale me gusta al video. Bueno, quiero mandar saludos a Miriam, a Juan Rivera, a Juan Pérez, a Adriana Castillo, Francisco Bernal, Señora de los Cieros, María Saldaña, El Yica Diez, Marta Torres, Rosa Castañeda, André Islas, Miriam Juregui. Saludos, yo pienso que el que es perico donde quiera es verde. Así dicen así en Sinaloa. Lulú Ríos, saludos muy bien. La diputada, muy buen papel. Miguel, Lulú, saludos María Staclefs, Azu Pintacaritas, Miguel Asensio. Se quejan de la tía Tatis y cuando nombraron a Videgaray, Videgaray a la Secretaría de Relaciones Exteriores diciendo, llego a aprender. Ah, sí, cierto, ¿eh? Eso sí, ahí está. Ahí sí, toda la razón. Así como dice Luis Videgaray, pues llegaba a aprender porque no sabía nada. Pues ahí está. Que se quejan de la tía Tatis. Saludos, Ildefonso Morán. Saludos, Oscar Petris, Henry Zapatista, Yvette Quintos, Juan Rivera. Saludos, Teresa Castro, Jenny Salazar, Gaby Flores, Anita Rocha. Dale me gusta al video, compártelo. Nos vemos en un próximo video. Gracias por tu suscripción. Saludos a la gente del Facebook. Saludos a El Yica Diez, María, a Hugo, Marisabel. Saludos a Yolanda, Rodolfo, Beto, Marcial, Cayetano. Saludos. No, hasta la próxima. Y recuerden que todo tiene solución en la cuarta transformación. Bye, bye. Nos vemos. Hasta la próxima.